El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días familia Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones Hermanos y hermanas, feliz domingo Hoy en el domingo en que la iglesia en Chile celebra la epifanía El anuncio gozoso del nacimiento de Jesús a los magos Magos que representan a los continentes conocidos en ese instante África, Europa y Asia Y que permiten demostrar que el anuncio del nacimiento de Jesús es para toda la humanidad Es un regalo para todas y todos Sin importar el origen, sin importar el tiempo en que nos encontremos Y en que recibamos esta buena noticia de nuestro Dios Hermanos y hermanas, iniciamos el programa del día de hoy Mira como aclara en la cordillera Como florece el resplandor del sol Como la fría mañana sentidia Como Dios nos da un día más de amor Y su luz recorre campos y florestas Abarcando hasta en el último rincón Penetrando por tinieblas dando vida Y jamás detiene su calor Y aclaró en el último rincón de mi pieza Aclaró en el último rincón de mi corazón Aclaró la eterna oscuridad del camino Aclaró un día más de vida nos ofrece Dios Y de nuevo despertamos a la vida A entregarnos por entero a la labor Si pudiera detener esta rutina Y dar gracias porque existo hoy Cambiaría como todo cambiaría Por completo nuestra posición De egoísmos y de falsas apariencias Cambiaría nuestro falso amor Y aclaró en el último rincón de mi pieza Y aclaró en el último rincón de mi corazón Aclaró la eterna oscuridad del camino Aclaró un día más de vida nos ofrece Dios Y aclaró en el último rincón de mi pieza Aclaró en el último rincón de mi pieza Aclaró la eterna oscuridad del camino Aclaró un día más de vida nos ofrece Dios Dios En el último rincón de mi pieza En el último rincón de mi pieza En el último rincón de mi corazón En el último rincón de mi corazón Aclaró la eterna oscuridad del camino Aclaró un día más de vida nos ofrece Dios Catequesis completa del Papa Francisco Sobre la lucha espiritual de los cristianos En la audiencia general de este pasado miércoles 3 de enero de 2024 El Papa Francisco continúa abordando el ciclo de catequesis Sobre los vicios y las virtudes Adentrándose en la cuestión de la lucha espiritual A continuación la catequesis completa del Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas buenos días La semana pasada entramos en el tema de los vicios y las virtudes Este nos llama a la lucha espiritual del cristiano De hecho la vida espiritual del cristiano no es pacífica, lineal y sin desafíos Al contrario la vida cristiana exige un continuo combate El combate cristiano para conservar la fe Para enriquecer los dones de la fe en nosotros No es casualidad que la primera unción que cada cristiano recibe en el sacramento del bautismo La unción catecumenal Sea sin perfume y anuncie simbólicamente que la vida es una lucha De hecho en la antigüedad los luchadores se ungían completamente antes de la competición Tanto para tonificar sus músculos como para hacer sus cuerpos escurridizos a las garras del adversario La unción de los catecumenos pone inmediatamente en claro que al cristiano no se salva de la lucha Que un cristiano debe luchar Su existencia como la de todos los demás tendrá también que bajar a la arena Porque la vida es una sucesión de pruebas y tentaciones Un famoso dicho atribuido a Abba Antonio, el primer gran padre del monacato Dice así Quita la tentación y nadie se salvará Los santos no son hombres que se han librado de la tentación Sino personas bien conscientes de que en la vida aparecen repetidamente las seducciones del mal Que hay que desenmascarar y rechazar Todos nosotros tenemos experiencia de esto, todos Que te sale un mal pensamiento, que te vienen ganas de hacer esto, de hablar mal del otro Todos tenemos tentaciones y tenemos que luchar para no caer en esas tentaciones Si alguno de ustedes no tiene tentaciones que lo diga porque sería algo extraordinario Todos tenemos tentaciones y todos tenemos que aprender a comportarnos en esas situaciones Hay muchas personas que se autoabsuelven, que piensan que están bien en lo correcto No, yo estoy bien, soy bueno, soy buena, no tengo estos problemas Pero ninguno de nosotros está bien Si alguien se siente que está bien, está soñando Cada uno de nosotros tiene tantas cosas que arreglar y también tiene que vigilar Y a veces sucede que vamos al sacramento de la reconciliación y decimos con sinceridad Padre, no me acuerdo, no sé si tengo pecados Pero eso es falta de conocimiento de lo que pasa en el corazón Todos somos pecadores, todos Y un poco de examen de conciencia, una pequeña introspección nos hará bien De lo contrario corremos el riesgo de vivir en tinieblas Porque ya nos hemos acostumbrado a la oscuridad Y ya nos sabemos distinguir el bien del mal Isaac de Nínide decía que en la iglesia el que conoce sus pecados y los llora Es más grande que el que resucita un muerto Todos debemos pedir a Dios la gracia de reconocernos pobres, pecadores, necesitados de conversión Conservando en el corazón la confianza de que ningún pecado es demasiado grande Para la infinita misericordia de Dios Padre Esta es la lección inaugural que nos da Jesús Lo vemos en las primeras páginas de los evangelios En primer lugar cuando se nos habla del bautismo del Mesías en las aguas del río Jordán El episodio tiene algo de desconcertante ¿Por qué Jesús se somete a un rito tan purificador? Él es Dios, es perfecto ¿De qué pecado debe arrepentirse Jesús? De ninguno Incluso el bautista se escandaliza hasta el punto de que el texto dice Juan quería impedírselo diciendo Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí Pero Jesús es un Mesías muy distinto de como Juan lo había presentado y la gente se lo imaginaba No encarna al Dios airado y no convoca para el juicio Sino que al contrario se pone en la fila con los pecadores ¿Cómo es eso? Sí, Jesús nos acompaña a todos nosotros pecadores Él no es un pecador pero está entre nosotros y esto es algo hermoso Padre tengo tantos pecados pero Jesús está contigo, habla de ellos Él te ayudará a salir de ellos, Jesús nunca nos deja solos, nunca, piensa bien en esto Oh Padre he cometido algunos pecados graves Pero Jesús te comprende y va contigo, comprende tu pecado y lo perdona Nunca olvides esto En los peores momentos, en los momentos en que resbalamos en los pecados Jesús está a nuestro lado para ayudarnos a levantarnos Esto da consolación No debemos perder esta certeza Jesús está a nuestro lado para ayudarnos, para protegernos Incluso para levantarnos después del pecado Pero Padre, ¿es verdad que Jesús lo perdona todo? Todo, Él vino a perdonar, a salvar Solo que Jesús quiere tu corazón abierto Él nunca se olvida de perdonar Somos nosotros tantas veces los que perdemos la capacidad de pedir perdón Retomemos esta capacidad de pedir perdón Cada uno de nosotros tiene muchas cosas por las que pedir perdón Cada uno lo piensa en su interior Y hoy hable con Jesús de ello Cuéntale esto a Jesús Señor, yo no sé si esto es verdad o no Pero estoy seguro de que tú no te alejas de mí Estoy seguro de que tú me perdonas Señor, soy un pecador, una pecadora Pero por favor, no te alejes Esta sería hoy una hermosa oración a Jesús Señor, no te alejes de mí Inmediatamente, después del episodio del bautismo Los evangelios relatan que Jesús se retira al desierto Donde fue tentado por Satanás También en este caso surge la pregunta ¿Por qué razón el Hijo de Dios debe conocer la tentación? También aquí Jesús se muestra solidario Con nuestra frágil naturaleza humana Y se convierte en nuestro gran ejemplo Las tentaciones que atraviesa y que supera En medio de las áridas piedras del desierto Son la primera enseñanza que imparte a nuestra vida de discípulos Él experimentó lo que nosotros también debemos prepararnos siempre para afrontar La vida está hecha de desafíos, pruebas encrucijadas Visiones opuestas, seducciones ocultas Voces contradictorias Algunas voces son incluso persuasivas Tanto que Satanás tentó a Jesús recurriendo a las palabras de la escritura Es necesario custodiar la claridad interior Para elegir el camino que conduce verdaderamente a la felicidad Y luego esforzarse para no pararse en el camino Recordemos que siempre estamos divididos Y luchamos entre extremos opuestos El orgullo desafía la humildad El odio se opone a la caridad La tristeza impide la verdadera alegría del espíritu El endurecimiento del corazón rechaza la misericordia Los cristianos caminamos constantemente sobre estas crestas Por eso es importante reflexionar sobre los vicios y las virtudes Nos ayuda en superar la cultura nihilista En la que los contornos entre el bien y el mal permanecen borrosos Y al mismo tiempo nos recuerda que el ser humano a diferencia de cualquier otra criatura Siempre puede trascenderse a sí mismo Abriéndose a Dios y caminando hacia la santidad El combate espiritual entonces nos conduce a mirar desde cerca aquellos vicios Que nos encadenan y a caminar con la gracia de Dios Hacia aquellas virtudes que pueden florecer en nosotros Llevando la primavera del espíritu a nuestra vida Terremoto en Japón El dolor de Francisco por las vidas perdidas En un telegrama firmado por el Secretario de Estado de la Santa Sede El Cardenal Pietro Palolín El Papa ofrece consuelo y oraciones a las familias de las víctimas del fuerte sismo Que sacudió al centro de Japón Dejando al menos 48 muertos El Papa Francisco ha expresado su cercanía a quienes sufren y han perdido a sus seres queridos A causa de una serie de violentos temblores de magnitud 7.6 en la escala de Richter Que sacudieron la costa occidental de Japón el primero de enero La catástrofe causó la destrucción de un centenar de edificios Numerosos incendios Y hasta el momento se han confirmado 48 muertes El Santo Padre recibió con profunda tristeza la noticia De la pérdida de vidas humanas y los daños causados por el terremoto en la región de Ichikawa Asegura su solidaridad y proximidad espiritual A todos los afectados y reza especialmente por los fallecidos Por quienes lloran su pérdida y por el rescate de quienes siguen desaparecidos El Obispo de Roma concluye ofreciendo su aliento a las autoridades civiles A los equipos de emergencia que asisten a las víctimas de esta tragedia Invocando de todo corazón las bendiciones del consuelo y fortaleza de Dios Las operaciones de ayuda están en pleno desarrollo en las localidades afectadas Tras los principales temblores Al menos mil militares y varios equipos de rescate Fueron enviados a la zona afectada En torno al epicentro del sismo en Ichikawa El primer ministro, Fumio Chiquichida Subrayó que el sismo había sido causado Había causado daños a gran escala Las agencias reguladoras nucleares han declarado que varias centrales de la región afectada por el sismo Funcionan con normalidad Y que no se ha producido ningún impacto en sus operaciones Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares Se han interrumpido las comunicaciones telefónicas y por internet También se ha suspendido parcialmente el tráfico ferroviario y por carretera Estas son las intenciones de oración del Papa Francisco para cada mes del 2024 La red mundial de oración del Papa ha difundido la lista de intenciones del Santo Padre para el año 2024 Cada mes el Papa Francisco pide a los católicos de todo el mundo Rezar por una intención en especial Esta iniciativa va acompañada de un video donde el pontífice expresa las razones Por las que ha elegido esa intención en concreto A continuación la lista completa de las intenciones de oración del Papa Francisco para el próximo año 2024 Enero Por el don de la diversidad, la iglesia El Papa Francisco pide rezar al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas Y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la iglesia católica Febrero Por los enfermos terminales El Santo Padre anima a orar para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios Tanto desde el punto de vista médico como humano Marzo Por los nuevos mártires El Papa Francisco invita a rezar para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio Contagien a la iglesia su valentía y su impulso misionero Abril Por el papel de la mujer La intención de oración de este mes es para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo Mayo Por la formación de religiosas religiosos y seminaristas El Pontífice insta a orar para que las religiosas, los religiosos y los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio Junio Por los que huyen de su país El Papa Francisco pide dedicar el mes de junio a rezar para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades de vida en sus países de acogida Julio Por el cuidado pastoral de los enfermos El Santo Padre pide para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que lo reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y esperanza Agosto Por los líderes políticos El Papa Francisco invita a rezar para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral y el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres Septiembre Por el clamor de la tierra Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra y de las víctimas de las catástrofes naturales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos Octubre Por una misión compartida El Papa Francisco pide rezar para que la iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal, bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes religiosos y laicos Noviembre Por los que han perdido un hijo Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del espíritu consolador la paz del corazón Y diciembre Por los peregrinos de esperanza El Papa Francisco pide este mes para que este jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayuda a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestras vidas y nos transforma en peregrinos de la esperanza cristiana El 2023 del Papa Francisco Estos son los momentos más relevantes Durante el 2023 el pontificado del Papa Francisco estuvo lleno de momentos memorables Varios viajes apostólicos, documentos oficiales, la acordada mundial de la juventud en Lisboa y la asamblea general del sinodo de la sinodalidad, entre otros Así pues, estos son los momentos más relevantes del Santo Padre durante el año pasado Primero su viaje apostólico de la República a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, entre enero y febrero El Papa Francisco visitó a ambos países africanos que han enfrentado pobreza extrema y guerras civiles en los últimos años Desde 1985, con San Juan Pablo II no se daba un viaje apostólico oficial a la República del Congo, que tiene la mayor cantidad de católicos del continente Durante su estadía, el pontífice llamó a la paz y al uso consciente de los recursos naturales en ambas naciones No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África, dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar, ni una tierra que saquear Manifestó el Papa a su llegada a Kinshasa, capital congolesa Segundo, la publicación del motu proprio Bocestis Lus Mundi, en marzo Con este nuevo documento, el Papa Francisco delineó las medidas que deben adoptar todas las diócesis del mundo para prevenir y combatir los abusos sexuales Cometidos por miembros de la Iglesia, contra menores de edad y personas vulnerables El motu proprio pone énfasis en el cuidado de las personas ofendidas y en la importancia de acogerlas, escucharlas y acompañarlas Ofreciéndoles la asistencia espiritual y terapéutica que necesiten Tercero, viaje apostólico a Hungría, en abril En abril del 2023, el Papa Francisco se convirtió en el segundo pontífice en la historia en pisar tierras húngaras Durante su viaje remarcó la relevancia de dos imágenes en específico, las raíces y los puentes El Santo Padre explicó que las raíces sirven para reivindicar las bases cristianas de la historia De Hungría que ha estado marcada por muchos santos y héroes rodeados de multitudes de gente humilde y trabajadora Además destacó la solidez de estas raíces que han sido probadas por el fuego en muchos momentos difíciles sobre todo a lo largo del siglo XX De igual manera el sucesor de Pedro comparó los famosos puentes que atraviesan Budapest, capital húngara Con la necesidad y la importancia de construir puentes de paz entre pueblos diversos El país además está muy comprometido en la construcción de puentes para el mañana Su atención por el cuidado ecológico y por el futuro sostenible es grande Y se trabaja para edificar puentes entre las generaciones, entre los ancianos y los jóvenes Desafío hoy irrenunciable para todos, afirmó Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023, Portugal Realizada en agosto siendo este cuarto evento A inicios de agosto el Papa Francisco se encontró con millones de jóvenes católicos en Lisboa Durante cinco días el pontífice invitó a los participantes de la JMJ 2023 A dar testimonio de Cristo en sus vidas y hacer ocasión de alegría para los más No se trata de llevar una alegría pasajera, una alegría de momento Se trata de llevar una alegría que cree raíces Indicó en la vigilia de la misa de clausura de la jornada El viaje apostólico a Mongolia entre agosto y septiembre El Papa Francisco visitó el año pasado a la minúscula comunidad católica de Mongolia Que comprende apenas 1500 personas Aproximadamente Este fue un viaje de gran importancia diplomática para el Vaticano por la cercanía del país con China Durante su estadía el pontífice destacó y confirmó La fe de la pequeña y vivaz comunidad católica mongola Asimismo la visita también fue importante para apoyar a los misioneros Al clero en general y su labor caritativa y evangelizadora en el país Viaje apostólico a Marsella, Francia, septiembre El Papa Francisco visitó Marsella para participar en un evento de encuentros mediterráneos en 2023 En su corto viaje destacó un momento de recogimiento y oración con diversos líderes religiosos En un monumento dedicado a los marineros y migrantes perdidos en el mar Sobre el drama de los migrantes que pierden la vida en el mar El pontífice expresó Pienso en los numerosos hermanos y hermanas ahogados en el miedo Junto con las esperanzas que llevaban en el corazón Frente a semejante drama no sirven las palabras Sino los hechos Décima Sexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de la Sinodalidad Realizada en octubre Del 4 al 28 de octubre se desarrolló la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad Presidida por el Papa Francisco Para discutir sobre varios temas de interés Y de actualidad para la Iglesia Católica del Mundo Al final de la Asamblea la Santa Sede publicó un documento de 42 páginas Que reflejó las conclusiones de los trabajos realizados durante todo el mes Fueron 344 miembros del Sínodo contando con el Papa Francisco Los que votaron de forma electrónica cada uno de los párrafos que componen el documento La segunda y final sesión del Sínodo de la Sinodalidad se celebrará en octubre del 2024 también en Roma Y por último la exhortación apostólica Sest la confianza Es la confianza En octubre Con motivo del aniversario número 150 del nacimiento de Santa Teresita de Niño Jesús y de la Santa Fase El Papa Francisco publicó este documento que trata sobre la confianza En el amor misericordioso de Dios El documento de 10 páginas está dividido en 53 puntos divididos en 4 secciones tituladas Jesús para los demás El caminito de la confianza en el amor Seré el amor Y en el corazón del Evangelio Nada más comenzar el texto El Papa Francisco subraya que la frase de la Santa Francesa Se es la confianza Es la confianza La confianza Que la confianza Cuidóit noa Conduóle del amor Es la confianza y nada más que la confianza La que nos debe conducir al amor Explica la genialidad de su espiritualidad Y bastarían para justificar que se le haya declarado doctora de la iglesia Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Evangelio según San Mateo, cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron, porque así estaba escrito por el profeta, Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles, La estrella que habían visto en oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María a su madre y postrándose le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino de los magos es el auténtico camino de la fe. Siempre hay una luz que viene de lo alto, un camino nada fácil de recorrer y una meta, la adoración. El texto comienza con Vimos la estrella en oriente. El filósofo Confucio, célebre pensador chino, que vivió en el siglo VI a.C., nos dejó este proverbio. Cuando el sabio apunta con el dedo a la luna, solo el necio se queda mirando el dedo. Desde que se escribieron los evangelios, ha habido muchos necios que ante la estrella de los magos se han quedado mirando el dedo de las apariencias externas y no han descubierto el significado profundo de los hechos. Sabemos que los evangelios de la infancia se escribieron al final y están coloreados por la experiencia de la Pascua. Esa estrella maravillosa que alumbra al cielo es Cristo resucitado, que no puede ser patrimonio de un solo pueblo, el pueblo judío, sino de todos los pueblos. Hoy es la fiesta de todos los que creemos en Jesús, aunque no seamos judíos. Fiesta grande, fiesta universal, fiesta de la humanidad. Pero hay que mirar al cielo y descubrir la estrella para llenarnos de alegría. Y venimos. Los magos se pusieron de camino, y en el camino de la fe hay que dejar las comodidades materiales y entrar a formar parte en la caravana de los buscadores de Dios. Es verdad que la estrella de Dios brilla, seduce, fascina y te lanza a una búsqueda apasionante. Pero no es menos verdad que cuando menos lo esperas, esa estrella desaparece y corres el riesgo de desanimarte, tirar la toalla, desandar el camino. Lo expresaba bellamente Ortega y Gasset. En la órbita de la tierra hay perihelio y afelio, un tiempo de máxima aproximación al sol y un tiempo de máxima alejamiento. Algo parecido ocurre con la mente respecto a Dios. Hay épocas de Odium Dei, de alejarnos de Dios, de gran fuga de lo divino, en que esa enorme montaña de Dios llega casi a desaparecer del horizonte. Pero al cabo vienen sazones que súbitamente con la gracia intacta de una costa virgen emerge el acantilado de la divinidad y se grita Dios a la vista. Dios es presencia y ausencia. Una ausencia sentida es un modo de presencia. Tal vez uno de los males de nuestro tiempo es que no siente la ausencia de Dios. Bueno es saber que los vasos nos sirven para beber. Lo peor es que no sabemos para qué sirve la sed, decía Antonio Machado. Vinimos a adorarle. El hombre ha nacido para adorar a Dios. Es el principio y fundamento de los ejercicios de San Ignacio. Si unimos esta frase con la de San Juan de la Cruz, el hombre ha nacido para la unión con Dios. Debemos concluir que a máxima unión con Dios, máxima realización de la persona. Cuando, como los magos de Oriente, caemos de rodillas ante Dios y le adoramos, nos vaciamos de nuestro egoísmo personal, nos descentramos de nosotros mismos y nos llenamos de Dios poniéndolo en el centro de nuestra existencia. Ahí se acaba el orgullo y la soberbia de querer ser como Dios. En eso consiste el pecado. Adorar es aceptar con gozo nuestra situación de criaturas y bien orientadas hacia Dios, nuestro Creador, disfrutar de Dios y de toda su creación, obra de su amor. Y queremos traer aquí una palabra al Papa Francisco con motivo de la fiesta de la Epifanía. Para adorar al Señor es necesario ver más allá del velo de lo visible, que frecuentemente se revela engañoso. El Santo Padre subrayó de este modo, de ver que trasciende lo visible, hace que nosotros adoremos al Señor, a menudo escondido en las situaciones sencillas, en las personas humildes y marginales. Se trata, pues, de una mirada que, sin dejarse deslumbrar por los fuegos artificiales del exhibicionismo, busca en cada ocasión lo que no es fugaz. ¡Jero abosto! Emanuel! ¿Por qué? 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 Oír mondial en el marco Elkonite a los orígenes, y nos sugiere que la madre con el niño marca una nueva creación, un nuevo comienzo ... por tanto, al principio del tiempo de la salvación está la madre de Dios, la santa madre de Dios, nuestra Madre santa. El Papa observó que es hermoso que el año comience invocándola, es hermoso que el pueblo fiel como antaño en Éfeso eran valientes aquellos cristianos proclame con alegría la santa madre de dios las palabras madre de dios expresan en efecto la alegre certeza de que el señor tierno niño en brazos de su mamá se ha unido para siempre a nuestra humanidad hasta el punto de que ésta ya no es sólo nuestra sino también suya madre de dios son pocas palabras para confesar la alianza eterna del señor con nosotros madre de dios es un dogma de fe pero es también un dogma de esperanza dios en el hombre y el hombre en dios para siempre el papa enfatizó que en la plenitud del tiempo el padre envió a su hijo nacido de mujer pero el texto de san pablo agrega un segundo envío dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama a dios llamándolo a va es decir padre y también en el envío del espíritu la madre es protagonista el espíritu santo desciende sobre ella en la anunciación después en los inicios de la iglesia desciende sobre los apóstoles reunidos en oración con maría la madre de esta manera la acogida de maría nos ha traído los dones más grandes ella ha hecho hermano nuestro al señor de la majestad y ha permitido que el espíritu clame nuestros corazones abad papá el sucesor de pedro afirmó que la maternidad de maría es el camino para encontrar la ternura paterna de dios el camino más cercano más directo más fácil enseguida como hizo en otras intervenciones públicas de su pontificado francisco se apartó del texto preparado para pedir no lo olvidemos la maternidad de maría es el camino para encontrar la ternura paterna de dios el camino más cercano más directo más fácil con esto que es el estilo de dios cercanía compasión y ternura la madre en efecto nos conduce al principio del corazón de la fe que no se trata de una teoría o de un compromiso sino de un don inmenso que nos hace hijos amados moradas del amor del padre continuó por este motivo acoger a la madre en la propia vida no es una elección devota sino una exigencia de la fe si queremos ser cristianos debemos ser marianos es decir hijos de maría vergoglio insistió que la iglesia necesita de maría para redescubrir su propio rostro femenino para asemejarse más a ella que como mujer virgen y madre representa su modelo y su figura perfecta para dar espacio a las mujeres y para ser generativa a través de una pastoral hecha de cuidado y solicitud de paciencia y valentía materna el santo padre reivindicó la necesidad de mirar a las madres y a las mujeres para encontrar la paz para escapar de las espirales de violencia y odio y volver a tener miradas humanas y corazones que ven en esta línea recalcó que toda sociedad necesita acoger el don de la mujer de cada mujer respetarla cuidarla valorarla sabiendo que quien lastima una mujer profana a dios nacido de mujer en su sermón francisco puntualizó que maría la mujer así como fue decisiva en la plenitud del tiempo también es determinante en la vida de cada uno porque nadie mejor que la madre conoce los tiempos y la urgencia de sus hijos nos los muestra una vez más con otro comienzo el primer signo realizado por jesús en las bodas de cana allí es precisamente maría quien se da cuenta que falta el vino y se dirige a él son las necesidades de los hijos las que la mueven a ella a la madre a pedirle a jesús que intervenga y en cana jesús dice llenen de agua estas tinajas explayándose sobre el pasaje evangélico declaró que maría que conoce nuestras necesidades apresura también para nosotros el desbordamiento de la gracia y lleva nuestras vidas hacia la plenitud reconoció que todos nosotros tenemos carencias soledades vacíos que necesitan ser colmados quien puede hacerlo sino maría madre de la plenitud cuando estamos tentados de encerrarnos en nosotros mismos acudimos a ella cuando no logramos desenredarnos de los nudos de la vida buscamos refugio en ella nuestro tiempo vacío de paz necesita de una madre que vuelva a reunir a la familia humana luego llamó a mirar a maría para ser constructores de unidad y hagámoslo con su creatividad de madre que cuida de sus hijos los congrega y los consuela escucha sus penas y enjuga sus lágrimas asimismo invitó a contemplar el icono tan tierno de la virgo latanes imagen procedente de la abadía de montevergine al sur de italia y expuesta en la basílica vaticana del 31 diciembre de 2023 al primero de enero de 2024 así es la mamá dijo francisco con qué ternura nos cuida y está cerca de nosotros ella nos cuida y está cerca de nosotros añadió al final de su predicación el papa incentivó a todo el pueblo fiel de dios a confiar el nuevo año a la santísima virgen y a consagrarle nuestra vida ella con ternura sabrá revelar su plenitud porque nos conducirá a jesús y jesús es la plenitud del tiempo de todo tiempo de nuestro tiempo en efecto como se ha escrito no ha sido la plenitud del tiempo lo que hizo que fuera enviado el hijo de dios sino al contrario el envío del hijo dio lugar a la plenitud del tiempo extendió su sincero augurio de que este año esté lleno de la consolación del señor que este año esté colmado a la ternura materna de maría la santa madre de dios y animó a todos a proclamar junto tres veces santa maría madre de dios intenciones de oración por la iglesia en chile 2024 la conferencia episcopal de chile propone para cada mes del año 2024 una intención de oración por la iglesia en chile su caminar sus procesos y la vida pastoral del pueblo de dios que peregrina en chile entre las intenciones de oración se relevan diversas realidades sociales y eclesiales de nuestro país buscando poner en común los anhelos de bienestar respecto dignidad y el servicio a los demás entre otros para la construcción de una mejor sociedad estas intenciones de oración han sido publicadas en el ordo litúrgico pastoral 2024 invitamos a todas las personas y comunidades a que durante este año tengan presentes en sus oraciones las intenciones que la iglesia católica en chile ha priorizado también se ponen a disposición las intenciones de oración del papa francisco para el para este año 2024 en enero por el descanso señor que este nuevo año nos aliente a recomenzar en la misericordia y que el tiempo de descanso sea una oportunidad para confiar en ti todos nuestros proyectos preocupaciones y anhelos en febrero por los enfermos señor fortalece y anima a todos quienes sufren enfermedad para que encuentren en ti el consuelo y la esperanza y así junto a sus seres queridos y quienes los asisten sientan con mayor fuerza tu presencia que nunca abandona en marzo por los estudiantes que el espíritu santo abra las mentes de todos quienes inician un nuevo año académico para que mediante el estudio y desarrollo intelectual puedan descubrir el enorme bien que pueden hacer por los demás poniendo sus conocimientos y esfuerzos al servicio de todos en abril por la iglesia que el ejemplo de amor de jesús que se donó por todos hasta el extremo nos muestra el verdadero sentido de nuestra vida en mayo por los trabajadores señor que la dignidad la justicia y la verdad sean los valores que se hagan presente en la vida de todos los trabajadores y así poniendo a disposición sus dones puedan hacer de chile un mejor país en junio por nuestro planeta señor que el respeto y cuidado de nuestra casa común sea realmente una preocupación de todos y juntos podamos ser buenos administradores de este hermoso regalo que nos ha otorgado en julio por los hermanos en situación de migración oremos por todos quienes se ven en la obligación de buscar nuevos rumbos para que encuentren personas acogedoras empáticas y dispuestas a tenderles una mano cuando más lo necesitan en agosto por las vocaciones oremos por todos quienes buscan y disiernen su vocación el espíritu santo les regale la claridad valentía y generosidad de poder aceptar la llamada de dios y ver en este camino un itinerario de santificación para todos en septiembre por nuestro país oremos para que cada uno se esfuerce por ser cada día un mejor cristiano y así comenzando desde uno podamos avanzar hacia una patria más justa fraterna y en paz en octubre por las familias señor que todas las familias sean iluminadas por el ejemplo de amor perseverancia humildad y unión de la sagrada familia de nazaret y así sean escuelas de fe y de fortalecimiento mutuo encomendamos especialmente a todas las familias que pasan grandes dificultades en noviembre por las comunidades cristianas que las cualidades de nuestra madre nos sirvan de ejemplo para unirnos más a cristo creciendo en fidelidad perseverancia humildad y entrega señor haznos dóciles como maría y ayúdanos a esperar con alegría el nacimiento de jesús y en diciembre por quienes sufren la desesperanza que el nacimiento de jesús renueve la esperanza en todos quienes han caído en oscuridad que puedan experimentar el gran amor que dios les tiene y ofrece y nos haga todos crecer en verdadera fraternidad preocupándonos unos por otros sabiendo que todos somos necesarios hermanos y hermanas como en cada semana el amigo de la familia en la página 1 el 31 de diciembre la catedral constructores de paz tres magallánicos fueron distinguidos por la iglesia gracias a su valioso aporte en el trabajo por la paz los distinguidos fueron paulina echeverría azurov asistente social quien fue la delegada episcopal para la pastoral de derechos humanos del obispado de punta arenas y fue quien condujo las tareas y servicios de la iglesia en este ámbito también fue premiado clemente gálvez ribera antiguo dirigente sindical de los trabajadores del petróleo y presidente de la cut magallanes que en esos años fue una de las voces que se levantaron en defensa de los derechos de los trabajadores el tercer galardonado fue valdovino gómez alba profesor quien en sus tareas de servicio público ha sido un actor significativo en la reconstrucción de la vida democrática en la región así como en el rescate y conservación de la memoria en la página 2 jesús me acompaña y me cuida jugando y cantando en los cebas tengo esperanza y alegría cebas 2024 doña ana isabel iturra de caritas entre los personajes destacados del 2023 en la prensa austral en la página 3 compartir fraterno de los acólitos del santuario jesús nazareno también celebración de la sagrada familia en la barroquia san miguel celebración de la virgen de monserrat en río verde el próximo domingo 14 de enero cierre y balance de la misión noche buena parroquia catedral informa horario de atención de secretaría durante enero y febrero de martes a viernes de 9 a 13 horas y los sábados de 9 30 a 12 30 templo parroquial maría auxiliadora de natales nuevo horario de misas en verano martes a sábado a las 20 horas domingo 11 30 y 20 horas sebas verano 2024 ven a participar de esta experiencia de sebas de verano entre el 8 al 19 de enero santoral católico de la semana hoy domingo 7 de enero en el primer domingo del año 2024 le saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que inicia para que aprovechen de saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico hoy domingo 7 san reymundo el día lunes 8 san luciano y san eladio el día martes 9 santa lucrecia el día miércoles 10 san gonzalo el día jueves 11 san alejandro el día viernes 12 san julián el día sábado 13 san hilario y el próximo domingo 14 san félix hermanos y hermanas ayer sábado 6 de enero se realizó el envío de los jóvenes monitores de los centros de vacaciones los cebas los cuales el próximo lunes mañana comienzan a trabajar en cada una de las comunidades de nuestra iglesia de magallanes les invitamos hermanos y hermanas a que los niños pequeños que necesiten pasar un rato agradable con la catequesis con los juegos con la once que nuestras comunidades les ofrecen llévenlos para que de esta manera los niños y niñas de nuestros barrios reciban el mensaje de jesús y además se entretengan en estas vacaciones de verano hermanos y hermanas que estén muy bien el equipo de comunicaciones del santuario de jesús lazareno en puntarenas presentó buenos días familia un espacio de la comunidad católica de magallanes que llega a usted gracias a polar comunicaciones esperamos encontrarnos con usted la próxima semana